Conoce Andador Central, Informesal 442-479-0811 Debe de renovarse en Guanajuato, es mi opinión, respetuosa de la soberanía del Estado a las instituciones encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes del Estado. Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo. Y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios, y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No, es posible. Si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido. Bueno, hablando en plata, más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, donde está de por medio la vida de la gente.